Las Mortero es una de las propuestas que forman parte del cartel del tercer festival de arches escénicas que se va a celebrar este fin de semana en Clasillas y yo estoy encantado de que en un día como este, el Día del Amor, estén conmigo aquí estos dos amigos para hablarnos de esa propuesta y de muchas más. Ellos son Noel Cardozo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y Carmen Peña, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, muy bien. Sí, la verdad que una alegría puede estar aquí y más para esto, ¿no? Yo estoy sorprendido que a estas alturas de la semana, pensando en que el fin de semana está la vuelta a la esquina, estéis así de relajados. Bueno, la procesión se lleva por dentro. Pero sí que debéis tener todo ya listo, ¿no? Sí, la verdad que prácticamente está todo ya como en su sitio, más o menos todo colocado y nada, la verdad que más que nervios, las ganas, ¿no? Como de decir que sea ya viernes para arrancar, que bueno, que ya lleva desde ayer el teatro en clase y ya moviéndose, ahora te contamos, pero bien, bien. Un festival este, Carmen, que, oye, que se ha asentado, que se espera que llegue y que ha creado ya su movimiento en torno a él, ¿no? Sí, es el tercer año que lo hacemos y este año hemos apostado fuerte, además, para elegir a las obras y las compañías que viniesen, hicimos una convocatoria a nivel nacional y recibimos más de 60 propuestas, casi 70, de diferentes compañías de todas las partes del país y solo pudimos elegir a cuatro y, bueno, creo que hemos hecho una propuesta bastante interesante, variada, todas las directoras son mujeres, también hemos apostado por... ¿Está hecho a propósito? No, no, realmente no. La verdad es que no. Realmente no era una pauta ni algo establecido, se ha dado así, podría haber sido de otra forma, pero bueno, pero también es algo para reseñar, ¿no? Sí, mucha representación femenina y, oye, unas obras muy interesantes. Qué bien, bueno, hemos visto solamente un cachito, un tráiler, un teaser que se dice de una de las obras que vienen, pero es mucho lo que vamos a ver y variado, diferentes temáticas, diferentes estilos. Sí, arrancamos el viernes ya, bueno, como decía, esta semana está habiendo clases de teatro abiertas a público, que quien quiera ir, tanto mañana como pasado puede ir, y que la está dando las cruces teatro y la escuela de teatro de clase jazz, que bueno, que ya llevan un tiempo trabajando y era como una buena oportunidad de ir generando más movimiento, ¿no? Y ya el viernes por fin arrancamos con Tragantona, de La Chivata Teatro, que vienen desde Madrid. Y nada, la verdad que es una propuesta muy interesante, que creo que va a ser una buena primera obra para arrancar el festival, ¿no? Es un banquete, cuatro personas comiendo ahí, con todo el público alrededor, con un formato distinto a nivel espacial, que creo que puede generar como, sí, un primer picoteo para lo que sigue. Sí, es una propuesta de teatro gestual más bien, es comedia, pero de la que te hace reflexionar, y esta gente viene de Madrid, vienen siete, porque son cinco actores, y bueno, o sea, flipando que vengan la primera vez a Almería a nuestro festival, porque La Chivata ya tiene su recorrido, y luego el sábado tenemos por la mañana formato familiar, un espectáculo de clown de una chica que viene de Barcelona que se llama Caprina, y bueno, pues a las doce y media para todos los públicos, se llama Solo Eva, va sobre Eva, en el paraíso, y como se fue de ahí. Sí, de alguna forma, como la Eva que cada cual tiene un poco ahí, ¿no? Y como rompiendo un poco esa idea de lo que es el personaje de Eva como tal, y eso, desde un lenguaje de clown que para toda la familia. Qué chulo. Sí, y luego la misma chica de la compañía Caprina va a dar un taller de clown, que será el sábado de 5 a 8, ahí en Clasillas también, y nada, está abierto a cualquier persona que quiera ir, tenga más experiencia, menos experiencia, nunca haya hecho nada, la idea es ir, pasar tres horas ahí, divertirse, reírse, y nada, pues que quien quiera que está súper invitado también se pueden apuntar al taller. Y el sábado a la noche, a las 9, tenemos a las Mortero, que las hemos visto ahí, que vienen desde Córdoba, la compañía Stigma Teatro. Y bueno, como hemos visto un poco en el vídeo, es un poco un alegato de reivindicar ser como cada cual somos, con nuestra identidad, con nuestras cosas que nos caracterizan, las que nos gustan más, las que nos gustan menos, pero romper un poco con la idea de que las personas tenemos que ser de una manera, los cuerpos tienen que ser de una manera, hay que pensar de una determinada forma. Con estereotipos, con etiquetas, con todo lo que nos dista la sociedad. Es una obra de teatro en formato verbena, verbena para celebrar el autoamor radical. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué buena definición! ¿Has leído de algún sitio? Eso lo ponen ellas en el folleto y es que me encanta, a celebrar el autoamor radical. ¡Qué bueno! Además, hoy que estamos de día del amor, pues mira. ¡Qué bien! Y luego el domingo, tenemos a las 2 de la tarde, el espectáculo Improtapas. Sí, el domingo apostamos por lo local, el día de... Acento almeriense. Acento almeriense, que no se nos puede olvidar, que tiene que tener representación en nuestro festival, porque no tendría sentido si no. Y empezamos con Improtapas, que ya son un clásico, que en los 3 años han actuado y siempre son un éxito. Bueno, cuenta... Eso sí, estará la compañía Almería Improvisa, alguna persona de La Gata Púrpura, que también es otra compañía de improvisación de aquí de Almería, y luego vendrá gente de otros sitios de Andalucía. Y nada, la idea es por eso. Un domingo de tapas en Almería, más auténtico no lo hay. Y que la gente pueda venir, pueda tomarse sus tapas, y mientras tanto disfrutar del espectáculo de impro, que también les va a hacer muy partícipes en las propuestas y en lo que ofrezcan. Y luego a las 5 de la tarde, hemos organizado un encuentro con profesionales y estudiantes de teatro de Almería. La idea es un poco eso, reunirnos, echar un café, charlar, la gente que no se conozca, que se puedan poner cara, contarse experiencias, y que de alguna manera se genere como un poco de comunidad de teatro almeriense. Hablar de la situación que tenemos los profesionales aquí, y bueno, que está invitado todo el mundo al que le interese un poco... Sí, conocer y saber un poco... Y luego para cerrar ya el festival... ¿Hay más cosas? Hay más cosas, hay más cosas. Chiquillos, ¿qué programación es esta? Esto es así. Hay que echar todo el fin de semana en clase ya. Esto es intensidad. Lo hacemos una vez al año, pero cuando lo hacemos, lo hacemos con todo. El lunes cualquiera os ve por la calle. No, no, claro, claro. Eso, el domingo ya para cerrar a las ocho, hermanas de la compañía Ananas Teatro, que también ahí hay un almeriense, Ana Labordeta, que vienen a hacer la obra de Pascal Rambert, que bueno, es un conflicto entre hermanas, en el que se dicen muchas cosas que igual en otro momento de su vida no se han dicho, y de repente todo explota, y la verdad que, igual que decía que Tragantona es un buen pisco labis para empezar, creo que hermanas es un buen cierre. Y postre. Sí, como un buen postre de todo lo que ha sido el fin de semana. Qué bueno. Sí, el texto de este señor Pascal Rambert, que es francés, que ha recibido un montón de premios ahí en Francia, y se hace bastante aquí en España. Bueno, tienen un poco el monopolio... Sí, la compañía de Kamikaze. Israel, Errejalde y Bárbaro Darén y tal. Y es que el texto es increíble, y ellas lo hacen, bueno, va a ser el broche de oro para cerrar el festival, sí. Oye, y hablame de vosotros, el festival aparte, ¿qué hacéis? Pues, muchas cosas también. Bueno, yo sigo ahí con la Jacaranda, que ya estuvimos por aquí, de hecho, este año colaboramos con el festival como sitio de alojamiento para las compañías, y bueno, con mucha gente que va a ir viniendo a lo largo de este año, organizando la residencia becada que hacemos en septiembre, entonces, con mucho trabajo por ahí. Y luego, pues, con proyectos teatrales que van saliendo, tanto aquí en Almería como en Málaga, y bueno, bien. Bien, a ver, esto es un constante ir haciendo, no hacen nada, hacen mucho, no hacen nada, pues como el festival, ¿no? O no hay, o lo hay todo de golpe, ¿no? Carmen, ¿y tú qué haces? Pues yo soy actriz principalmente, y ahora mismo tengo todo el trabajo en Madrid, así que un poco el festival y Clasilla es lo que me atalmería en tema trabajo, pero ahí estoy en un par de compañías, muy contenta ahora en un buen momento laboral. ¡Qué bien! Sí, la verdad es que sí. ¡Qué bien! Oye, pues me encanta que os vaya bien en vuestros proyectos, y sobre todo que sigáis dándole vida a este, ¿no? Que empezó ahí un poco cómo vamos a hacer algo, o sea, la impresión que daba, pero oye, que está ahí fuerte. Sí, total, la verdad que hace tres años, bueno, sí, hace dos años empezamos un poco de a ver cómo funciona esto, de hecho... Yo no me lo podría ni imaginar que vamos a estar en tres años. Nos conocimos dos o tres meses antes de que fuese el festival, y de repente, pues, estamos aquí otra vez, tercera edición, así que muy bien, con muchas ganas y mucha alegría de que... Solo falta el público. Claro, pues eso voy a hacer yo ahora mismo, animar a todo el mundo a que se den una vuelta a Pro Clasillas, que bichéis las redes sociales, que se haga con entradas para poder asistir a los espectáculos, que disfrute, que disfrute en familia, en pareja, en modo single, lo como quiera, pero que acuda y que llenemos aquello, y que apoyemos una iniciativa como esta, oye, que tiene su curro, y que hay que aplaudir, y que hay que estar ahí para apoyar, para que esto no decaiga, para que se pongan ya a pensar el lunes, bueno, el lunes no, vamos a dejarle para que duerman un poco. Igual el martes. El martes. Que el martes se pongan a pensar ya en la cuarta edición. Sí, que cualquier persona que tenga ganas de venir al festival, pues sabe que en la página web de Clasillas se pueden conseguir la entrada, el precio son 10 euros y 7 euros la gente que es socia, y luego también tenemos un bono. Hay precios especiales también, improtapas, como sabemos que la gente va a tomar tapa, es bastante más económico, y el espectáculo familiar también es más económico, pensando en los niños y tal. Así que, por favor, venid todo el mundo, seguirnos en Instagram, ahí está todo, toda la información de las obras, pues quien se haya quedado con curiosidad de saber un poco más, y en la web de Clasillas. Qué bien. Os espero de aquí a nada, para que me contéis la cuarta edición. El Instagram es arroba festival escénicas Clasillas, ¿no? Festival escénicas Clasillas. Y ahí nos pueden seguir, está toda la información de toda la obra, los precios, los horarios, y cualquier duda que tengan, nos pueden escribir por ahí. En el caso, no creáis que voy a tener que pedir un préstamo para acudir a los espectáculos, porque son precios populares, casi anecdóticos. Hay que echar una mano, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Nahuel, Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y mucha mierda. Muchas gracias. Cuando digo esto, pienso que me van a decir, oye, que estás en un área infantil, no diga eso, pero que le estoy deseando suerte, ¿qué arriesgo? Lo digo yo, si es la costumbre, lo he dicho, que vaya muy bien. Gracias, Alfredo. Voy a despedirme de Paloma. Hola, tengo la caída de mi papá. Hasta el año que viene. A ver si venís antes y me contáis más cosas. También. De la residencia, de tus cosicas, que vienes por Almería con tu espectáculo. Ojalá. Con quién hay que hablar. Diego Cruz, luego te llamo. Eh, eh, eh.